Bueno, estamos con el padre de Big Papi, Leo Ortiz, ¿verdad? Leo, unos años increíbles, recuerdo el 2004, celebrando la sequía de 86 años y ahora 2013, otra vez tú estás aquí. ¿Te sorprende que David esté otra vez en Serie Mundial y que quizás se vuelva a cumplir lo que ocurrió en el 2004? Bueno, no me sorprende que él esté en Serie Mundial. Y lo que puede suceder ahora, me parece lo mismo, porque el equipo está preparado para ello, ya tienen más veteranía, entre ellos hay muchos peloteros, la mayoría que no estuvieron aquí en esos años, pero por lo menos, según he podido observar en el Club Jao, ellos se llevan de los consejos de él y por lo menos eso puede ser fundamental para esta Serie Mundial. ¿Qué te ha parecido, una opinión, la carrera de David? ¿Tú que mereces estar en el Salón de la Fama? Claro que sí. No solamente por hecho yo ser el padre, sino que los números están ahí. Y si uno se pone a revisar muchos números que están en Cooperstown, por lo menos están por debajo de lo que era hecho. Así que yo por lo menos espero que sea privilegiado con eso, porque creo que él se lo ha ganado. ¿Y tú te acuerdas también que David, lo que ha sido para Boston, esos tres, que si gana este asnillo, merece una estatua en el Final Park? Claro que sí. Hay muchos estatus, por lo menos, hay muchos plays, y no han ganado una Serie Mundial, lo que está en ellas. Pero quiere decir que uno que se ha echado, ha roto una sequía de 86 años y ha seguido dándole Serie Mundial a los equipos. Es más, yo me voy más lejos. Si nosotros no ganáramos esta Serie Mundial, que la vamos a ganar, aún así se merece una estatua. Señores, ahí está Leo Ortiz, padre orgulloso del Big Papi David Ortiz. Muy orgulloso estoy de mi hijo, porque también aparte de eso, como persona el mundo también lo aprecia a él y le da ese mérito. Así es que yo estoy muy orgulloso, amigo. Ahí está, muchas gracias, Leo. Gracias.